Esta es la sección en la que hablamos de curiosidades de personajes de caricatura. El vigésimo primer personaje del que hablaremos es Burbuja, de la serie Las Supernenas. Primera curiosidad. Tiene un peinado con dos coletas pero no están amarradas con gomas de pelo. Segunda curiosidad. Ella sabe hablar inglés y español. Tercera curiosidad. Fue votada como el personaje más querido de su serie. Cuarta curiosidad. Hizo un cameo en la serie Chouder. Quinta curiosidad. La X dibujada en la parte de atrás de su cabeza es para marcar las líneas que hacen las coletas en el cabello. Sexta curiosidad. En la serie se dijo que era vegetariana pero no se la ha visto seguir esta dieta en ningún capítulo. Séptima curiosidad. Ella niega haber llorado jamás. Octava curiosidad. Tiene cuatro años. Novena curiosidad. En el episodio piloto su cabeza se convirtió en un muslo de pollo. Décima curiosidad. De las tres hermanas supernenas, ella es la que más amigos tiene.